Y hoy estamos aquí con Israel. Nuestro reconocimiento a Israel, pero también a todos los compañeros, a los que conforman la dirigencia estatal, a todos, a los brigadís. Y nuestro reconocimiento, compañeros y compañeras, porque este es un movimiento, lo ha dicho Israel, de hombres y mujeres de Tlaxcala, libres. Entonces, aquí no se coacciona a nadie. Aquí no se coacciona a nadie desde el servicio público. Aquí no hay acarreados. Aquí todos, todos son voluntarios para esta gran causa. Porque tenemos muy claro que el movimiento que apoya a Marcelo Ebrard no es nada más de apoyar a Marcelo Ebrard. Y lo hacemos porque queremos construir un mejor futuro para nuestros hijos. Creemos y estamos convencidos que un hombre con 40 años de experiencia, con más de 20 años al lado de Andrés Manuel, y un hombre que donde lo han puesto...